La Bacia de K-Pop Un canto de amor suena El folclore de mi tierra Vecida, la esquina se siente La citarra sigue a las dos Un baile de corazones La Bacia de esta noche Un 14 de febrero de Paz A la Bacia de K-Pop Mi amor eterno En tus padres me abriendo En tus melodías me cuentan En este día de San Valentín Tu eso pertenece a mí En las calles de K-Pop El amor nunca tiene fin La Bacia de K-Pop Un canto de amor suena El folclore de mi tierra Vecida, la esquina se siente La citarra sigue a las dos Un baile de corazones La Bacia de esta noche Un 14 de febrero de Paz La Bacia de K-Pop La Bacia de K-Pop La Bacia de K-Pop En mi tierra, perdida, la esquina se siente Las guitarras y las voces, un baile de corazones La batia de esta noche, un catorce de febrero de paz A la equipa mi amor eterno, en tus pares me pierdo Déjame lo leas mi cuento, en este día de San Valentín Tú eso pertenece a mí, en las calles de la equipa El amor nunca tiene fin